Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshinita Y bueno chicos, en primer lugar me gustaría darles las gracias de verdad por el apoyo que tuvieron los videos del día de ayer en especial el video en el cual hablamos de algunos posts en Reddit que la verdad tuvieron bastantes comentarios, yo he tratado de leerlos a todos sin embargo son bastantes y no lo he conseguido pero la verdad es que se los agradezco muchísimo y bueno, el día de hoy les quiero traer otro video con una temática y mecánica similar es decir, estaremos viendo otros posts y les pido nuevamente que comenten sus opiniones porque la verdad es que son muy importantes para mí y también decirles que bueno, en la descripción estoy dejando al igual que en el video anterior los minutos en los que hablaremos de cada uno de los temas que son bastante interesantes y bueno, tendremos la razón por la cual mi joyo decidió nefiar a Sun Lee también tenemos algunas recomendaciones que ha dado la comunidad para poder pufearlo tenemos también anuncios oficiales por parte de mi joyo de que bufearán a Sun Lee y también tenemos más noticias sobre la comunidad china que ha sido una de las más afectadas por esta decepción, por así decirlo, que ha generado Sun Lee y también hablaremos de una de las formas que tenemos para comunicarnos directamente con mi joyo y hacerles saber nuestras opiniones y sugerencias sobre Sun Lee y bueno chicos, una vez más recordarles que pueden comentar cualquiera de sus opiniones en la cajita de comentarios todo es bienvenido y como en el video anterior me gustaría que tal vez se generara una especie de debate en la que todos de manera respetuosa podamos opinar y bueno chicos, en primer lugar tenemos este post que bueno, no hay que tomárselo en serio es una especie de broma tal vez a la comunidad viéndole con sentido del humor a toda esta situación con Sun Lee bueno, el post se titula La razón por la que mi joyo, bueno, destripó o quiere decir nervió a Sun Lee causando toda esta indignación es porque quieren que la gente empiece a hablar de él y dejen de hablar de la resina distracción lograda y bueno, los comentarios también son bastante graciosos tal vez todos opinan lo mismo aquí tenemos esta opinión de movimiento excepcional y bueno, también me hace acuerdo al meme de maravillosa jugada y bueno, la verdad es que me gustaría saber su opinión sobre esto chicos porque la verdad es que a pesar de que es un post hecho en forma de broma tiene tal vez algo de razón porque con todo este tema de Sun Lee ha conseguido que la comunidad tal vez deje de pensar en la resina por cierto tiempo y se ha enfocado en hacer reclamos por Sun Lee y bueno, la verdad es que tal vez la resina sea un tema mucho más importante que Sun Lee pero ahora nadie en la comunidad está hablando de eso como saben, les invito a comentar en la cajita de comentarios el segundo post que veremos el día de hoy es este post bastante cortito y nos dice ¿se pulirá a Sun Lee? que bueno, eso quiere decir si es que se lo bufiará en un futuro para saber las opiniones de esta comunidad y nos dice estoy realmente preocupado si me salte childe sin ningún motivo yo tuve un 5 estrellas horrible que nunca se mejorará estoy realmente preocupado de que esto se convierta en una tendencia en la vida útil de este juego y bueno, esto tal vez sea una opinión que compartimos algunas personas en la comunidad de que tal vez tenemos miedo que en un futuro todos los personajes de 5 estrellas salgan con esta temática de tal vez salgan débiles respecto al meta que se maneja aunque bueno, tampoco es que sea tan preocupante porque en sí la idea del juego es divertirse si tal vez te gusta un personaje ir por él y bueno, también decirles que el elemento Geo a Sun Lee tampoco le ha ayudado en nada pero bueno chicos, o sea es un problema también porque tal vez bastantes de nosotros dejamos pasar el banner de Childe o tal vez dejaremos pasar banners de otros personajes ahorrando protogemas para nuestro personaje favorito entre comillas y a la final recibimos este personaje y no es lo que esperábamos pero bueno chicos me gustaría saber su opinión también en la cajita de comentarios como tercer post tenemos este en el que se nos da algunas sugerencias por parte de este usuario para bufear a Sun Lee y bueno, aquí tenemos bastante de su opinión pero lo interesante es ver las recomendaciones que da y bueno, como primera recomendación nos dice que conviertan todos sus ataques Geo de la forma en que Diluc, Keqing y Noel trabajan esta sería la forma más equilibrada en mi opinión y lo convierte en un carry de elemento Geo de la misma manera que Ningguang o Noel sin embargo debido a los bajos multiplicadores de sus ataques es posible que deban mejorarlos un poco su segunda opinión es aplica un valor fijo de porcentaje de ataque vida como daño Geo al golpear de la misma manera que funciona la pica creciendo lo que le permite infligir una tonelada de daño físico y Geo mixto esto podría ser potencialmente demasiado fuerte dependiendo de los números pero creo que se acentuaría la forma en que los ataques con lanza funcionan a medida que más portadores al golpear lo diferencian más de Ningguang y Noel también nos dice que dependiendo de qué tan fuerte sea este efecto mi joyo podría ni siquiera necesitar tocar el resto de su equipo también como última opinión tenemos que si realmente quieren enfocar a Sun Lee como un tanque haría lo siguiente la mejora de daño por impacto Geo aumenta con su vida máxima que está vinculado a su escudo de retención es decir a su habilidad elemental posiblemente la mejora mantenga el escudo con un poco más de términos de escala cooldown y tal vez mejore su relación con la habilidad definitiva la Q con respecto a su vida un poco más y también dice que aumente la regeneración de energía de su habilidad elemental y bueno que sea más consistente y bueno chicos aquí también en la parte de los comentarios encontramos algunas opiniones y bueno en sí lo que este usuario quiere exponer en este post sería más o menos esta pregunta que fue comentada o sea convertirlo en un Geo Diluc pero bueno la verdad es que no tendría mucho sentido porque en sí o sea Diluc es verdad o sea se beneficia bastante por su elemento y la verdad es que creo que el elemento piro en mi opinión personal es el elemento más fuerte actualmente pero al convertirlo tal vez en un DPS puro del elemento Geo no lo beneficiaríamos sino tal vez lo perjudicaríamos un poco más porque el Geo no tiene ninguna reacción elemental actualmente esto puede cambiar a futuro pero actualmente no creo que sería una opción viable lo que sí yo veo algo viable para tal vez convertirlo en un carry DPS sería convertirlo en un DPS de daño físico que no dependa de su elemento en sí sino potenciar su daño físico y bueno chicos decirles que también comenten su opinión acerca de este tema y cuáles serían sus recomendaciones para mejorar a Sun Li tanto como DPS o tal vez como tanque o también llevarlo tal vez como algún support DPS y bueno chicos ahora pasaremos a hablar acerca de la comunidad china y bueno aquí también tenemos este título y nos dice que los chinos se dieron cuenta del hilo de Justice for Sun Li en Reddit aquí nos dice si hay algo que mi joyo logró en este lanzamiento es la unidad entre las dos comunidades el comentario más divertido de este hilo que bueno Geo papá los extranjeros llaman así a Sun Li a lo que hace referencia aquí este usuario es lo que veremos en el siguiente post pero bueno también lo importante de aquí es que bueno a pesar de este problema tal vez las dos comunidades es decir también la comunidad china así como tal vez la comunidad del resto del mundo haciendo referencia a la otra comunidad se han unido en quejas de Sun Li contra mi joyo por así decirlo entonces bueno tal vez ha resultado algo bueno entre comillas de todo esto hablando del tema de hashtag Justice for Sun Li bueno por si no sabían se ha creado este hashtag y bueno aquí podemos ver que es una campaña es un movimiento para poder tal vez cambiar en algo presionar a mi joyo de alguna forma esta campaña está activa en Twitter, Facebook, etc. y bueno en las redes sociales en general y bueno aquí al final nos dice que el punto es lloriquear todo el día en este sub con 500 publicaciones no tendrá ningún miedo entonces conocemos ya las quejas solo molestará a las personas de las que en realidad no les importa mucho el personaje y bueno chicos también por comentarles que este hashtag ha salido como también se pudo ver en el post anterior hasta la comunidad china se ha unido a este hashtag es algo que está tomando fuerza y si quieren unirse saben que pueden hacerlo o sea está bastante arraigado en redes sociales pueden buscar publicaciones de este hashtag unirse si están interesados y bueno también me gustaría saber su opinión sobre este hashtag creen que es algo que pueda y bueno chicos también me gustaría saber su opinión sobre este hashtag creen que sea una opción para presionar a mi joyo bueno chicos también decirles que he encontrado ya las publicaciones respecto a Sun Li en este foro chino que se llama NGA también el link a todos los posts que hemos visto hasta el momento ya este post también estará en la descripción por si quieren ir a leerlos detenidamente bueno aquí como saben este post está en chino pero se lo puede traducir al español y ahí podrán ir viendo cada uno de estos posts para informarse de una mejor manera de lo que está pasando también en la comunidad china y bueno chicos ahora comenzaremos con las buenas noticias por así decirlo en primer lugar tenemos este post que nos dice que Sun Li tendrá un arreglo entrante y bueno aquí nos dice este usuario que envié comentarios en el juego sobre cómo su generación de energía desde el pilar parece ser aleatoria y me respondieron hoy dijeron que están al tanto del problema y que el equipo está trabajando para solucionarlo es solo una pequeña parte de ese equipo pero el hecho de que lo reconozcan como un problema me da algo de esperanza y bueno aquí este usuario termina con esta pregunta que nos dice ¿qué piensas? ¿esta solución será suficiente para convertirlo en un 5 estrellas decente? y bueno chicos me gustaría que tal vez ustedes si es que tal vez estaban al tanto ya de este problema que tiene Sun Li me comentaran en la cajita de comentarios si piensan que esta solución será suficiente para convertirlo en un 5 estrellas decente y bueno chicos esto también les digo que es una buena noticia porque como vemos mi joyo está escuchando a la comunidad está al tanto de que hay algunos problemas y también en el siguiente post veremos otro problema y al final veremos la forma en la que ustedes si encuentran algún problema lo puedan reportar a mi joyo y bueno chicos como les dije en el post anterior algunos usuarios están encontrando problemas en las habilidades o pasivas de Sun Li y los están comentando en estos posts en Reddit aquí tenemos otro ejemplo de este usuario que ha encontrado un error en la pasiva y bueno aquí nos detalla todo este problema y como les dije también el link a este post y a todos los posts van a estar en la descripción así que si quieren pueden venir a revisarlo por completo que bueno es un poquito largo y decirles también que lo importante es este comentario de aquí que nos dice definitivamente deberías informar esto en los comentarios del juego esto suena como un gran problema y bueno este usuario ya no les responde y dice ya hecho ahora esperemos y veamos que pasa después y bueno lo importante de esto chicos es que tal vez ustedes también hayan encontrado algún error y no sepan cómo reportarlo y bueno chicos lo importante de esto es que tal vez ustedes también han encontrado algún error o tal vez le quieren dar una recomendación directa a mi joyo sobre qué deberían hacer pero ustedes no conocen la forma de contactarse con mi joyo así que esto lo veremos en el siguiente post y bueno chicos aquí tenemos este post con algunas de las cuentas a las cuales podremos escribir para contactarnos con mi joyo es verdad que este post nos habla de seguridad de la cuenta pero también he visto en otros posts que se incluyen todos estos correos para poder informar a mi joyo de algún problema o dar alguna sugerencia y bueno les he traído este post en específico por si aquí tenemos de verdad bastantes o más bien dicho tal vez todos los correos que maneja mi joyo en estos momentos entonces bueno decirles chicos que yo he visto en otros posts que dicen que a estos correos hay que escribirles para reportar algún bug como en este caso los que tiene Sun Lee o tal vez para darles algunas recomendaciones yo creo que podrían intentarlo podrían dar si es que tienen alguna buena recomendación para mejorar a Sun Lee lo podrían hacer a estos correos siempre con el debido respeto también decirles chicos que bueno es verdad que nosotros hablamos de español pero si lo he visto en otros posts en español no hay tanta acogida de todos estos comentarios puesto que tal vez los trabajadores de mi joyo no manejan tanto el español si tienen trabajadores que lo hacen pero no en tanta cantidad como tal vez los tienen para el chino tradicional que sería el primero de los idiomas pero bueno chicos también decirles que pueden enviar tal vez un mensaje en español y al mismo tiempo enviarlo en inglés y aparte si es que tal vez conocen alguno de estos idiomas podrían enviárselo así tendrán más chance de que mi joyo los vea y bueno chicos hasta aquí este video espero que lo hayan disfrutado mucho como les dije al principio del video me gustaría que comentaran su opinión en la cajita de comentarios porque es algo que se puede debatir de una manera respetuosa y también me gustaría conocer sus opiniones les invito también a suscribirse si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo les recuerdo darle like al video y por último les recuerdo que tenemos un servidor en Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video un próximo video i i i i i i si i